Tranquilo, tranquilo, bebé. ¿Cómo está nuestro bebé? Es un caso típico de síndrome brachicéfalo. Los perros de nariz chata, como Walnut, tienen complicaciones en las vías respiratorias. No es la primera vez que Walnut está así. Y debido a su edad, debemos hacerle estudios de su laringofaringe. Doctor, está sonando... Ah, no se preocupe, luego respondo. Es un estudio de rutina, no tardará mucho, pero temo que requiere de anestesia general. Les aviso que podría complicarse un poco, sobre todo porque es de edad avanzada. Sí. Muy bien, amigo. Te veo en la semana. ¡Qué precioso! Sí, señor Lee, que se lo ofrece. Sí. Sí.